Música Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres y donde mires este video Ahora nos encontramos en el Parque Nacional San Diego y Felipe Las Barras aquí en Metapán Vine acompañado de mi amigo del canal, yo se llama El Pulgarcito Venimos a dar una vuelta hasta el Parque Natural Veremos si podemos ir a las cuevas, el mirador aquí al lago de Metapán Y esperamos que nos acompañes en esta nueva aventura Música Música ¿Dónde vamos ahorita? Cuarto maracuaje Senderos guiados A la cueva Miserio Se van hacia la cueva, hacia la otra que les digo Por eso cuando vencamos, más o menos vamos a entrar a la que está aquí Ok Música ¿Cómo lo ideal para venir acá y empezar el turismo? ¿Qué horas es? Hora de inicio es a las 8 de la mañana ¿Qué de la mañana? Sí, pues por 12 horas hasta las 12 12 O sea, son 4 horas Sí, 4 horas Pero como nosotros venimos tarde por el tráfico que es soledad verdad Entonces vamos a ir solamente a lo que es una cueva Y a un mirador dijo aquel amigo ¿Por qué tenemos el gusto amigo? Por Carlos Tejada Carlos Tejada Así de que cuando vengan acá Irán de guía a Carlos Tejada Él les voy a explicar a irse Vámonos para el mirador Y vámonos para Singapur Cuando ustedes quieran ir aquí en el parque Así que nos espera una larga caminada ¿Qué tipo de animales se pueden encontrar aquí? Sí, en el parque hay una variedad de animales Mamíferos, está el venado culablanca Está el tepecuintle Las cortuces que son muy comunes Hay un sinfín, puercoespines, pesotes Eh, lastimosamente no se pueden ver Más que todo la mayoría son nocturnos Sí Ajá Caminatas nocturnos no hay verdad Eh, fijate que allí Sí, programadas Ajá Eh, se puede acampar Pero como te digo, allí nada más armarlo Interesante Ajá, con tiempo Y disculpe, ¿cuáles son los animales que pueden ocasionar algún problema alguno? O los que tiene que cuidar Entre los peligrosos podríamos hablar de la serpiente Ajá Porque tenemos la víbora, la sella, la castabela Y está el... El coral El coral verdadero Aquí nada de falso, mi hermano Ah, aquí está también la especie de falso Ahí también está Ajá Pero sí son de los más peligrosos ¿No se han generado algún...? Hasta el día, gracias a Dios, no No hemos tenido algún percance Y ahí, si alguien quiere venir, ¿qué les recomiendas que traiga para la caminata? Sí, para empezar el agua Para empezar el agua Ajá Porque es una caminata, va Ajá Más en esta época, es bien caliente Hay desidratación, entonces lo importante es el agua ¿Solo el agua suficiente? Sí, pues si quieren comer acá Digamos, venimos Y quieren comer, digamos algo en el mirador Para traer su comida Ok Sí, pero aquí no venden nada Nosotros queríamos comprar churritos y no había ¿Qué se le llama a la cueva invisible? Creo que se le llama, ¿verdad? Porque no la viste cuando pasamos Porque no se percataste cuando pasaste ¿Y ya la pasamos? ¿Ya pasamos? ¿Ya pasamos? ¿Ya vos la viste? Yo ahí la vi, sí Después ni le pregunté ¿Y el nombre de las otras cuevas? La otra se llama Cuevas Misteriosas ¿Y por el nombre? Fíjate que hasta el momento no se ha llegado al final de ella Pues eso es misterioso Ajá, por ese nombre va Pero el detalle es que al final se va haciendo como más reducida ¿Y ya no se puede introducir? Ajá, ya no se puede introducir Ajá, ya no se puede introducir Pero por ejemplo, te veas alguna de aquí Oiga ¿Y de aquí para allá que es? Allí llegaste al lago Lago de Gui Ajá Lago de Gui Chica Vamos a ver ¿Verdad? Bueno, ahorita vamos camino hacia el mirador Cerro Campana Aquí en izquierda San Diego Dicen que se mira Ahí Hay una mirada muy linda del volcán ¿Cómo se llama el volcán? San Diego El volcán San Diego Nos encontramos aquí con Nuestro guía ¿Verdad? Aquí vamos preguntando en el camino Y nos encontramos con mi amigo de Pulgar Que nunca aguanta ¿Quieres decir Leo más? Va sacando la lengua ya ¿Cómo se sentía la caminata Pulgar? La verdad que esta algo Esta algo Interesante Pero creo que la hora afecta mucho va muñeco La hora Y la verdad que nosotros venimos precisos Y porque había mucho tráfico No desayunamos Entonces se sabe Calor No comida Estrés Entonces es un poco más preocupante Pero necesitamos bien Llevarles un buen contenido ahí para el canal De darles un vlog Así que como dijo aquel Denle like y suscríbanse Para que este hombre Higa con unas caminatas así Y que vuelva a venir aquí De noche De noche De noche A de noche Perfecto Tranquilamente Si tranquilo una hora Ahorita Quizá hicimos media hora Otro peleaje Podemos subir aquí ¿Cuál es el pelcán? Este Es el principal El canal Santiago El que está atrás Correcto El que está atrás de San Diego Y puede divisar el lago de Gui ¿Ese es el primero? ¿Cómo se llama? Es un solo lago Ajá Un solo lago Todo el cuerpo que ve Ese es el lago de Gui Ajá ¿Y cuál es que le llaman Laguna de Metapan? Laguna de Metapan está en otro lado Ahí está ¿Cómo se siente? A mí sí Yo me siento bien El problema está Es que Me siento vértigo Los pelayos están bien hundidos Me sienten bien raros Pero el problema Yo creo que es para los niños 42 kilómetros 42 kilómetros 42 kilómetros Nos compartimos con Guatemala 70% Le pertenece a El Salvador Y 20% A Guatemala ¿Desde aquí No se mira la parte Que le pertenece a Guatemala? No, mira Tipo la isla Que ves allá Al fondo Ajá Tipo el medio Allí pasan los mojones ¿Qué es eso? Esa es la división Son unas estructuras de cemento Ajá Las cuales son el mojonamiento O sea la línea El límite entre El Salvador y Guatemala Entonces Si uno se va por aquí recto Detienen el camino Si Puede tener problemas Porque cabales Ellos saben Con exactitud De donde pertenece a El Salvador Si vas y te digamos Te toman como indocumentado Muchachos Aquí el costo Es una cuota voluntaria Es de muchachos Pero usted puede traer ahí Digamos la cuota voluntaria Más una garrafa de jugo Un tampico Un salvacola Un caja de tijueiro Que ustedes puedan traer aquí Menos alcohol Lo único que sí Vengan Y lo que sobre Se le llevan Para cuidar la naturaleza No dejar basura Para mantener toda esa belleza Y irnos a la otra cueva Y como ya dijimos Si a usted le gusta el video Ya hacía el vista Como dijo Dani Seba Vlog Pues vamos a ir a la otra cueva Sin like Sin like Sin like Mis amigos Nos encontramos aquí En el Mirador Cerro de la Campana Aquí en el Parque Nacional San Diego Allá se puede apreciar la división Entre El Salvador y Guatemala No para que la pasen Sino para adelante Vengan a este lugar A apreciar este bello Pero muy hermoso lugar Esta hermosa vista Les esperamos les guste Así como nos ha gustado A nosotros Y ahorita vamos ya de bajada Con el lugar de regreso Habitaron en las cuevas Esa grada me recuerda La grada de Cerro Verde Si hombre Aquí son como tres No, 1500 son Ahorita ya venimos del Mirador Que se puede apreciar todo el lago La Laguna de Guija Se puede apreciar un poco La división entre El Salvador y Guatemala Y ahorita vamos directo Hacia la cueva del invisible No iremos a otra cueva Por la cuestión del tiempo Que venimos muy tarde Pero primeramente Dios Vendremos en un futuro Esperamos venir Tal vez en unas noches A grabar Y Otro día venir más temprano Para hacer el recorrido completo Así que así es Como hago los videos Así es que estoy en la vida normal Pero la gente viene y me conoce No me igual Pero hay que dar Así que me dicen que Tienes que soy más pequeño Y me dicen Tienes que soy más pequeño Y no te dicen tan feo Y no te dicen tan feo tampoco No, pero que feo ya saben que ya soy Bueno, ahorita vamos a comenzar El descenso a lo que es La cueva del invisible A ver como nos va en este recorrido Dice ahí Visítame en grupo 25 Ahí está el mero Dani y Sebas Dice Visítame en grupo 25 Es por si Por si usted se pierde ¿Verdad? 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 Es un... Pupu... ¿Pupu de murciélago? El agua pero el cual o... what... Por... Hijo de pucha, casi me dejo la pala que es la ñola ahi Espérate que no he prendido la lámpara en el celular Ahí esta, hoy si Se supone que todo esto fue roto por la infección de la pelada Lava La lava No hombre hay que tener cuidado arriba porque Porque si te pegás con la ñola aqui arriba Aquí pueden ver que alla se encuentra la entrada Vamos El recorrido Lo que es esta cueva, con el pudar Ahí leen la cara de miedo, yo les dije que tenia miedo pero no quería aceptar Es de miedo de precaución, es que me golpeé, me golpeé Ah pero mira, ya esta mas alto ya mira Me ahoca que viene la cabeza ¿Se acuerdan de que vengan y no traigan el bolsón? Aquí que será? El cuano o el almuerzo Se siente bien Se siente bien fuerte Se siente bien fuerte el olor ¿Y eso que es? Esa cosita blanca que esta allí en el suelo Es producto del desecho del murciélago Se siente bienave Ahí se llena el murciélago ¿ya? Se siente bien Aquí esta más larga Se siente bien Se siente bien Se siente bien ¿Dónde seguir se va? Allá topa va? Vamos allá ve-ve-ve cómo te miedes En el 1941 Tiene la cumplea Como que hay agua, hasta ahí voy a llegar yo vas a tomar agua ahi uy tened cuidado el bolton es el que topa el murciélago arriba vaya pato los murciélagos vaya pato hijos de eso la luz es la que le da mira los murciélagos que fuerte se siente el mira todo eso es desecho de ellos fué puya hay gente bien fuerte nunca entran culebras a estas cuevas si pedate, hemos encontrado en la entrada pero hasta aquí adentro ya no hasta acá no he visto ninguna enfoca bien los murciélagos donde? a los murciélagos los murciélagos ahi están pequeños pa? o si son esos si las especies de ellos así es pequeños todas esas cosas redondas que ven ahi es desecho hasta aquí redondas ya no se puede pasar llave ya no se puede a no ser que te vayas arrastrado te vas a animar y estos también son pupus de ellos si como te sientes pulgar aquí adentro? que sea que no se ve tan feo lo único que está incómodo estar sentado aquí bueno, parado, ubicado no se permite a los niños venir a esas cuevas este cayó uno mira pobrecito ve si se puede este siempre con precaución y con cuidado más que todo quizás allá al comienzo porque no para acá se pone como más más complicado por la estructura de abajo del suelo se puede golpear donde tiene una río se puede golpear en las esteletitas te salvó si salió si regresamos entonces vamos hasta aquí señores nos vamos para afuera ni se mira casi la salida allá al fondo es la salida nos toca regresar hay que andar agachado y la otra cueva es así de angosta o es un poquito más alta? es por parte de angosta y creo que voy a hacer su totalidad es más alto también este es el lado de adentro como este es el lado de adentro tiene una sudada que se traje uno un bueno pues señores hemos salido de la cueva invisible para allá se llama invisible porque cuando uno pasa no se da cuenta ni por donde se encuentra ya que pueden ver que esa es la calle y para allá es la calle al mirador uno pasa caminando por este lugar y no logra ver que en la cueva se encuentra debajo de nosotros bueno pues ya hemos recorrido para afuera espero les haya gustado el vídeo y les dejo mi salida ya este lugar de este bello lugar para que nacional san diego y felipe las barras aquí en metapan les recomiendo mucho en este lugar a disfrutar con su familia con sus amigos vayan al mirador a ver la una metapan nos permitió pasar a guatemala también si usted con anticipación ya pasé este recorrido la vez puede subir al volcán san diego que es un volcán inactivo que es lo que en teoría generó todas estas grietas por debajo de la tierra que se han creado las cuevas porque hizo erupción bueno super señores muchas gracias por todos que han llegado hasta aquí y nos vemos hasta el siguiente reserva biosfera con Teresa representativa de la reserva de la biosfera aquí está la maqueta representativa de lo que tenemos los cerros y los volcanes de donde venimos tenemos el lago y la laguna de metapan algunos ríos que bajan de monte cristo y donde y y y tan y y y y y Gracias por ver el video.